Y ahora les voy a traer un muchachito que está muy bien catalogado en la salsa en Puerto Rico y en el exterior. Yo quiero que ustedes lo reciban como él se merece. Aquí está el niño bonito de la salsa, Ismael Miranda. El ritmo del tambor, el ritmo del mundo, fue donde nació. Y con maña y perecicio, fuerza bruta y corazón, se le puso el campo. Con lágrimas de alegría, la mentira esplendecía, repitiendo mi lamento. Hoy contento yo me siento, y también lleno de orgullo, al saber que mi Borinque tiene montuno. Hoy contento yo me siento, y también lleno de orgullo, al saber que mi Borinque tiene montuno. ¡Que se escuche ese moro! ¡Dice! Queremos duro ¡Duro! Queremos duro Queremos duro Borinque, queremos duro Yo encantado en todas partes, créame usted Borinqueño, yo soy el que va a lo aguanecho, que si sabe del montuno. Tiene montuno, tiene montuno, tiene montuno, Borinque tiene montuno. Lervidia, Lervidia, Lervidia no me corrube, son detalles que yo he visto, por eso a mí no me puñen, cuando me llaman el niño bonito. Tiene montuno, tiene montuno, tiene montuno, hay tiene montuno, tiene montuno, Borinque tiene montuno. La tierra que amó Colón, que es la tierra que amó Colón, que es la tierra que amó Colón, ahora tienes tu montuno. Tiene montuno, tiene montuno, tiene montuno, Borinque tiene montuno. ¿Qué onda con ustedes? El judío maravilloso, Gary Hanna. ¡Nueve! ¡Venga! ¡Venga esa clave! ¡Vuelto a mí con clave, ¿verdad? ¡Que se escuche! ¡Venga! 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 Y dice yo Que se escuche para analizarlo ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 ¡Oh!